Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Estoy, estoy, estoy cambiando rápido y muy, 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 muy deprisa O sea, que es lo mismo básicamente Porque salieron dos Geatrans, salieron nuevos bichos de incursión El nuevo Raid Boss, el Geatrans, este que están viendo por acá Y salieron dos Raids juntas, ahora que quiero aclarar algo del video anterior Que yo había puesto que solamente eran Raids que se habían extendido por el fin de semana Eso es lo que yo tenía entendido, que me habían dicho, pero parece que no Y las Raids siguen hasta tarde, o sea, son ahora mismo, son las 7 y media más o menos Y siguen saliendo Raids Así que hacer unos buenos Raids, pero ahora ya No los hago esperar más, vamos a la Raids, porque va a ser un nuevo registro, de hecho Ahora vamos a hablar del nuevo evento Sí, perdonen si el video está menos editado de lo normal Pero salió todo muy improvisado esto Se ve todo muy improvisado y es la primera vez que voy a grabar a Cambio Reyes Una Raid con tanta gente, quería estar registrado este momento Ahora sí, sin más, vamos con Raids Bueno muchachos, ya estamos con el primer Geatrans Primero Geatrans de esta nueva incursión Y vamos a ver si están duros, somos 4 personas, 1 con 2 cuentas Y nada, vamos a ver, y le damos Le reganamos, le reganamos, le reganamos, mirá, llevamos amarillo y llevamos menos de la mitad Ahí acá cayó Vaporeon ¿Vos viniste para hacerlo? Sí Uy, venías boludo, como no estabas Salimos, salimos, salimos Salimos porque se metió uno Bueno, intento tomarlo 2 porque llegó otro chico Que no lo tenía y llegó justito cuando lo estábamos por matar Pero bueno, ahora ya sabemos que cae Ya sabemos que cae No, vamos a ver Bueno, continuaciones Y cae, 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 cae. Claro que sí, campeón. Claro que sí, campeón. Atroden. 162 segundos. Cayó y re bien. El problema va a ser atraparlo ahora porque es bastante incómodo. Dorada, revivir, hiperpoción, polvo estelar, 20K de experiencia. Agradece que llegaste, porque me dio miedo a tirar huevos. Agradezco que llegaste, mejor dicho. ¿Cuánto era el 100? 21.45. Piñita, piñita. Vamos a probar con piñita, a ver. Bien, genial. Primer tiro. No quedó. Genial, otra vez. Uno. Dos. Casi, casi. Ahora. Otro genial. Eso era excelente, che. Otro excelente. Quedó, 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 quedó. ¿Quedó? Quedó. Quedó registradete, 1320 registrado. De acá o por acá. 1320 va difícil. De experiencia. Ah, pensé que el bicho... No, 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 de experiencia, de experiencia. Excelente, vamos. Tenía que quedar ahí. Vamos, que es la última, vamos, que es la última. Que se quede. ¡No! Bueno, ahora vamos a hacer el otro. Cuidado tranquilo. Vamos al otro Giatran. Nos vemos allá. Bueno, Giatran número 2 del día. No llega. No llega el cable. No llega el cable. Como que... Como que no para. Ahí está, ahí está. Es que tenía poca batería y no sé si va a aguantar. Pero bueno, no importa, yo voy moviendo y atacando a la vez porque soy re pro Y voy y voy haciendo como una previa detenida A ver, acá vos, Oli Oli Hola vos, Oli Hola, chicos Todos, todos, todos No, 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 no No me jodas con la musiquita ¡No! Quedó Ahí está, ahí se fue, se fue Que me salta el copyright Roca afilada y giro fuego Bueno, gente, ya estamos en casa Espero que no les moleste que hable un poquito bajo Porque están durmiendo ya, son la una de la mañana La una de la mañana Estuve editando el video Y me falta solamente agregar esta parte Que de hecho la grabé una vez Pero grabé con la parte de atrás de la cámara De la cámara Y me quedó Me había quedado así Y me había quedado horrible Dije Bueno, no, no, ya está No pasa nada Quiero hacerlo bastante breve Porque ya no quiero extender más este video Y ya se hizo muy tarde Y me quito a dormir Tenemos evento de navidad Como ya saben Los que juegan Pokémon GO Les llevan la significación Ya hay muchos youtubers también Que hablaron del tema Por eso yo lo subo Más tarde No pasa nada Pero yo quería estar en otro también en el canal Y en este video justamente El evento empieza 18 de diciembre A las 6 de la tarde O sea que ya empezó ayer Bueno, hicimos este Esto es Geatrans El nuevo Rupert Raid Boss De nivel 5 Que la verdad No es tan difícil Para nada No es tan difícil Como vieron Éramos muy pocas personas Y le pudimos ganar tranquilamente Y no teníamos bichos Super, super top Por así decirlo Así que yo creo que tranquilamente Está imposible Para hacer las dos personas Hay que probar Bichos de tipo hielo Como Jinx Snissen Nuinu Snorut Spill Y Snover Van a estar apareciendo En estado salvaje Como en todos los eventos Van a tener más Más Raid Spawn Y de los juegos De 7 kilómetros Van a tener más rate De que salga Azuril Munchlax Y Smorchum Así que Tengan en cuenta Que Azuril Habilitaron el Shiny Así que también Puede salir Shiny Y que lo suenen Sus huevitos a Lola Que nadie quería antes Pero ahora bueno Lo van a tener todo el mundo Y además También van a estar Dando una incubadora Gratis Por día Así que eso viene Muy bien Para la gente Que no tiene incubadoras Super incubadores O incubadoras normales Muchas Por lo menos Van a poder Que les haya otros juegos A la vez Pasemos a las fechas Las fechas De este Este evento Navideño Muy copado Se divide En 4 secciones La primera sección Son doble caramelos La segunda sección Son doble polvos estelares La tercera sección Son doble De experiencia Y la cuarta sección Mitad de creaciones De huevos O sea que los huevos Durán En vez de Un huevo de 10 Dura 5 Por así decirlo Son la mitad Y las fechas De estos eventos Empiezan todos A las 6 de la tarde Empieza del 18 Como fue ayer Ya lo dije Hasta el 22 Que dura el de doble caramelos El del 22 Empieza el de doble polvo estelar Hasta el 26 Y del 26 Empieza el doble experiencia Hasta el 30 Y del 30 Hasta el 2 de enero Empieza En la mitad En la inclusión De huevos Además También tenemos que decir Que a partir de este jueves O sea Mañana Van a estar entregando Pases EX Con la forma De ataque De Deoxys Para quien no lo sabe Deoxys tiene 4 formas Que son ataque Defensa Velocidad Y normal Que la verdad Que pega mucho Pero no aguanta nada Así que Deoxys Va a seguir siendo Totalmente inútil Pero Bueno En fin Eso Quería contarles nomás No quiero pasar muy largo este video Porque ya lo tengo que quitar Así que quiero hablar lo menos posible Espero que les haya gustado el video Dejen un like Si les gustó Y si lo compartan Muchísimo mejor Y suscríbanse Acá abajo Que no les cuesta Absolutamente nada Yo veo Yo veo Que el 60 y pico por ciento De las personas Que ven mis videos No están suscritas Suscríbanse Suscríbanse acá abajo Totalmente gratis No les cuesta Absolutamente nada Y a mi va a ser feliz A mi va a ser feliz Muy 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 feliz Un suscriptor más Va a ser muy feliz Disculpen si estoy hablando muy bajo Pero ya dije Están durmiendo No quiero hablar Muchísimo más fuerte Nada Espero que les haya gustado el video Y nos vemos En la próxima Bye Y ahora porque ya tiene cosas Última, ¿no? La última bola O sea, puto Quiero por antes Me los doles Excelente Se fue